Este miércoles comenzó la 68 edición del Festival de Cine de Cannes, en el que se dan cita a los nuevos talentos, experimentados gurús del cine de autor, además de los blockbusters o taquillazos de la gran empresa de Hollywood. Todo esto en 12 días de estrellas, glamour, flashes, alfombra roja y lo más importante, películas. Y en esto nos vamos a centrar, en las 15 películas que van a dar mucho que hablar en las quinielas de ganadores como Sea of Trees. El ganador de la Palma de Oro y del premio al mejor director de 2013 con Elephant, Guzman Sand, acude al certamen con una película protagonizada por Matthew McGonaghey, Naomi Watts y Ken Watanabe, ambientada en el Bosque de los Suicidas, un lugar funestamente célebre en Japón al que acuden las personas que deciden quitarse la vida. Umimachi Diari compite también por la Palma de Oro. El cineasta japonés, Hirokazu Koreda, nos brinda este drama familiar sobre tres hermanas que, tras la muerte de su padre, que les abandonó años atrás, se reúnen con otra hija que tuvo hace 13 años. El festival también va a proyectar Macbeth, la última adaptación del clásico de William Shakespeare que ha dirigido Justin Carson, y la protagonizan Michael Fassbender y Marion Cotilar. Fuera de la competición, pero con gran expectación, se proyectará en el festival Mad Max, Furia en la carretera. Tom Hardy toma al testigo de Mel Gibson para dar vida a Max Rosinski. George Miller seguirá siendo el director al igual que lo fue en la trilogía anterior. Esta vez la acompañan actores de la talla de Charlize Theron, Nicolás Holt, So Kravitz o Ross Hassington Whitley. Denis Villanoff, director de La Notable Prisioners, regresa con otro oscuro drama ambientado en esta ocasión en el truculento mundo de las cárteles mexicanos. Una película protagonizada por Emily Blunt, Josh Brolin y Benicio del Toro, que también será proyectada dentro de la sección oficial a competición. Todd Haynes, que en 1998 se alzó con el premio especial a la mejor contribución artística con su drama musical Velvet Cold Mind, presenta la competición Carol, un drama sobre la homosexualidad protagonizado por Cate Blanchett, Rooney Mara y Sarah Paulson. Amy Winehouse y su documental Postmortem no entran en la competición, pero sí será proyectada. La cinta dirigida por el cineasta británico Ashif Kapadia, quien también estuvo al cargo del documental homónimo en 2010 sobre el legendario Ayrton Senna, llega acompañado de la polémica tras el rechazo frontal de la familia de la cantante. Más cine asiático bajo la mirada del cineasta taiwanés Oh Xiaoxian, que llega a Cannes con The Assassin, cinta de artes marciales que también competirá en la sección oficial de este año. La belleza de Natalie Portman se ve por dentro y por fuera en esta película ópera primada al ser directora y actriz. Se trata de A Tale of Love and Darkness, un film basado en la autobiografía homónima de un compatriota, el célebre escritor israelí Amos Oz. Otra película fuera de competición, pero que estará en boca de todos es Irrational Man, sea mejor o peor, es del prolífico Woody Allen, y esto es siempre motivo para visionar la película. Además, Joaquín Fénix y Emma Stone encabezan un reparto de lujo que cuenta la historia de un profesor de filosofía que comienza una relación con una de sus alumnas. Pixar aportará su granito de arena al festival con Inside Out, película dirigida por Pete Docter, mismo director de App, que nos mete dentro de la cabeza de una joven para mostrarnos cómo las emociones interactúan en su cerebro. El ganador del Oscar, Paolo Sorrentino, por la gran belleza, regresa con la historia crepuscular de dos artistas que pasan sus vacaciones en los Alpes. Una cinta que también se proyectará en la sección oficial a competición y que cuenta con un reparto de lujo con nombres como Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weiss, Paul Dano o Jane Fonda. Nani Moretti fue presidente del jurado en 2012 y ahora vuelve al festival pero para competir en la sección oficial con Mía Madre. Drama sobre la familia y la enfermedad con el propio cine como telón de fondo. Mark Osborne, director de Kung Fu Panda o Bob Esponja, dirige en esta ocasión El Principito, que tan solo se proyectará. Más cine de animación para amenizar las tardes de Cannes con el título del archiconocido libro de Antoine de Saint-Exupéry. La segunda cinta dirigida por una mujer que inaugura el certamen francés relata la historia de un delincuente juvenil y los esfuerzos de Catherine Deneuve, que es un juez que intenta salvarlo.